Hicieron de mí que yo fui de un hijo a mierda Donde mucha gente escribió Todas las casas, nada es cierto En blanco está Nadie jugó en mi verdad No dejaron ni una huella Nadie le juntaba nada ¿Te importas tú? Tú se escribes muy bonito Para ti es el libro abierto Escribe en mí que necesito ¿Te importas tú? Tú se escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito Dicen de mí que no has sido un libro abierto Donde mucha gentecito No hagas casa, nada es cierto En blanco está Nadie jugó en mí que necesito No dejaron ni una huella Nadie jugó en mí que necesito Nadie jugó en mí que necesito ¿Te importas tú? ¿Te importas tú? Tú se escribes muy bonito Para ti es el libro abierto No escribe en mí que necesito No escribe en mí que necesito Ahí estamos Ahí estamos aquí la cancioncita muy bonita Libro abierto con gran mensaje Escribe en mí que escribe historias en mí ¿De dónde dice? ¿Qué significa eso? ¿Para usted? ¿Qué significa eso? Para ti soy libro abierto Tú se escribes muy bonito Escribe en mí que necesito Quiere decir que el amor, el cariño que le tiene a la persona O a él o a ella Que se lo demuestre y que se quede ahí con él Y que haga cosas bonitas con él Que deje una historia, que deje una huella De ahí que no está ante tú Te dice que hay un montón Yo bueno, ¿cómo le dices? Explicación Ahí le va a demostrarse que lo tiene o lo tiene Vamos, vamos Entonces venimos con esta canción muy bonita El corrido de Lucio Vázquez ¡Premenda historia! ¡Dice así! ¡Qué ilusión! Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Con esta mojada mataron a Lucio Vázquez Con esta mojada mataron a Lucio Vázquez Su madre se lo decía Su padre con más razón Y como vayas al baile Me lo avisa el corazón Lo pavos reales rumbo a la sierra Lo pavos reales rumbo a la sierra Y a su prima lo esperaba Y tardaba más poca alusión No quiso aceptarse sin algunas palabras Para salirse a pelear Le dieron destructeladas de la espalda Al corazón todo el día a su madre Lo mataron a traición Madre mía de Guadalupe De la vía de Geresta Menosencia señora De levantarme otra vez Después me lo asesinaron Le echaron tierra en la boca Le hacían volver morir Como cuando a uno le tocan Borraron los torreales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Bueno estamos con esta cancióncita muy bonita Y ahí viendo la historia que le tocó a este pobre Lucio Trista historia no Yo voy a contar una breve historia La canción será que la habían pedido o no Cuando yo iba a Mire pues La han pedido Cuando yo iba a buscar a ella A la Erika A ella A mi esposa A la Erika ya que yo también Miren los padres de uno siempre le dicen a uno Y a veces salen las cosas Te van a matarle No a mi no me dijeron eso ¿Sabes que me dijeron? Te va a pasar algo Te puede pasar algo en la noche No antes de noche ¿Quién no se le iba a ver? Ah No si de día no tenía valor Resultó ser que había una cena donde ellos Yo tenía pena de llegar a ver los papás Entonces ¿Cómo hacer? Dije yo Entonces busqué un amigo Vamos a leer Ese amigo llegó Y era familia De ella De los papás de ella Entonces me dijo Venite Y la iba llegando Me sacaron un platito de comida Y me dijeron que me fuera para unos sacos de maíz Antes de los sacos de maíz En la mazorca Así amarrados Los tenía bien perchados En esquivos Ahí me senté yo Bueno Pasó todo eso Me vine Pero contento y feliz Que ya había llegado La primera vez a la casa De ella Y ni le había hablado A ella Bien Ya empezaba Pero un poco como a escondiditas Así va Como así empieza uno A lo mejor ganan los días Ay uno quiere ganarse Los papás Entonces va La segunda vez Ya no quise llegar Pero mire Por no hacer caso A la gente Me fui Por una montaña Para llegar Y me voy a quedar trabado Una zarza en los labios Como la de noche Una zarza estaba No hombre Nada 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 De la apura Así De dicha no le salió El diablo La cigonada El peligroso Me llevaba Viera una montaña Cerrada Pasé yo así Miren Llegando Ya para llegar A la casa Donde Donde ella Estaba una gran zarza Así pero como En corona En media luna Va a quedar coronado Usted allí Miren yo iba aquí Pero yo iba aquí Porque mire Llevaba como 20 arañas Aquí porque la tela araña Se pega Yo iba cubierto De hilitos ya Y unas arañitas Aquí me las quitaba Y el hilo No lo llevaba También El hilo No, no, no El hilo Hilo Aquí ven Yo iba aquí Aquí me pegaban Todas las telas arañas Cuando le quité la mano Aquí para andar Fui a pegar Con la zarza No me pegaba La espina Así De zarza En el labio Y dije Aquí está Y así duele Miren Me perdí Ese día Me perdí En toda la montaña No hallé La velera No la hallé Perdido Pero miren La montaña Lo menos Son como Cuatro manzanas De solo montaña Que le iba a andar Allí Tris historia Pero me decían Hijo No salgante Noche Algo te puede pasar Y miren Y al final Ya no fue De la caja No llegué ¿Qué hizo? No todo raleado Como que era pescado Llegué Y aquí Pero sangre Echero Botando ahí Porque la espina Me cuajó Cabalito Y me dice Mi hermano ¿Qué te pasó? Ah Me espinele ¿Qué andamos haciendo? ¿Cómo le ibas a decir? Bajo mundo Ajá La realidad es escondido Trata de esconder todo No Algo te pasó ¿Qué te pasó en la noche? Yo bien te digo No salgamos Algo te ha pasado En el de estos cheros Yo poniendo en esta historia De Lucio Vázquez Este es el pobre Lucio Lo que haces Te lo fue a Marruín Este es el huechuco Dijera Bueno Entonces Esta es la panzocita Hay que hacer un corrido De la zarza ¿Corrido de la zarza? ¿Cuál cabal La vamos a hacer? La historia Basada en la historia Real de Carlos Cuando andaba el hombre El hombre El hombre de araña El hombre de araña El hombre de araña El hombre de araña Cuando el hombre Hace 20 años Y todavía Hace poco Todo año Aquí está el último hilito Y el hilito ¿Qué es lo para vos? No es lo que tú No es lo que tú No es lo que tú Saludos para Wilmer Saludos para Wilmer Y Jenny Y su familia Y saludos para Para el turco Saludos para todos Las camaradas Que tenemos ahí Amistades Que nos escriben Que no nos escriben Saludos para todos Saludos para Don Remberg Que anda con Una chiquita Trabajando siempre Saludos para el niño Saludos a todos Bendiciones Y nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!